Se formó, la pieza se formó Pa' la fiesta la orquesta ya llegó Se formó, la pieza se formó Pa' la fiesta la orquesta ya llegó Se formó, la pieza se formó Pa' la fiesta la orquesta ya llegó Se formó, la pieza se formó Pa' la fiesta la orquesta ya llegó Ah, pero como gozo con las teclas ¡Carly! Yo me gozo yo Pa' la fiesta la orquesta ya llegó Otra vez Se formó, la pieza se formó Pa' la fiesta la orquesta ya llegó Se formó, la pieza se formó Pa' la fiesta la orquesta ya llegó